que tiene esta condena. Estamos ya enlazados con él, precisamente, así que vamos a saludar a Carlos Gajardo que ya nos acompaña como abogado creyente en esta causa. Carlos, ¿cómo está? Abogado, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Lo primero, evidentemente, preguntarle cuál es la sensación de ustedes como creyentes y también de Alejandro Barra que lo acompaña, ¿no es cierto? Muchas gracias por conversar con nosotros respecto de esta pena de 17 años de cárcel para Martín Pravelas. Bueno, por supuesto, como lo ha expresado justamente Alejandro, el creyente, no hay ninguna pena que vaya a dejar satisfecha a la familia. Dicho eso, valoramos que en este caso se haya aplicado perspectiva de género, se haya condenado por cada uno de los siete delitos que se imputó por cada una de las seis víctimas que valientemente presentaron sus denuncias y, como digo, si bien la pena nunca va a dejar satisfecha a la familia, valoramos el hecho de que se haya condenado por todos los hechos que se acusaron. Ahora, Alejandro, buenas tardes. Me imagino que más allá de la cantidad de años, aquí hay un tremendo precedente que se sienta también con este juicio, de aquí en adelante, porque hay pocos casos como el que afectó a su hija donde realmente se haya logrado hacer justicia y probar que había tanta influencia de una persona sobre ella que la lleva y la obliga a tomar una decisión tan tremenda como la que ella tomó. O sea, aquí hay un antes y un después también en la historia judicial de este país a contar de este caso, ¿no? No sé si usted tiene la misma reflexión respecto del aporte que puede significar este caso de aquí en adelante para hacer justicia en otros abusos contra mujeres, ¿no? Por supuesto, creo que es un avance como sociedad en que las instituciones reconozcan el valor y la valoración de la mujer en delitos como este. Y me quedo como una superación de este caso, de todos estos tres y tantos años que tuvimos. Lo paso a un desafío mucho más grande, que es el qué tenemos que hacer como sociedad para que efectivamente esa sensación que queda de pocos años para tanto delito lo mejoremos, ¿ya? Hay que mejorar nuestros artículos de ley, hay que mejorar, ¿cierto?, para que los jueces tengan la herramienta necesaria y dejen satisfecha a nuestra sociedad en delitos como este. Por lo tanto, es un avance, es un tremendo avance y creemos que hemos aportado, ¿cierto?, para que futuras víctimas permitan lograr justicia, tal vez en el futuro como nosotros no lo hicimos en cantidad de años, pero sí es relevante esta condena cuando la víctima no está presente como fue mi hija. Abogado, ¿por qué cree usted que no se alcanzó a dictar una sentencia, una cantidad de años, una condena, que llegara a los 40 años de cárcel en este caso? Porque este fallo del tribunal es muy coincidente con el fallo anterior respecto de la cantidad de años. Una variación de tres años no es tanto y, por lo tanto, uno pudiera pensar que primaron los mismos criterios. ¿Qué funcionó o qué no funcionó? ¿Qué operó aquí en este caso para que se llegara a un total de 17 años y no a 40? Es bien interesante lo que usted plantea, Karina, porque efectivamente el fallo y como razón el tribunal es muy semejante, ¿no? En ambos casos decide aplicar una pena única y esa pena única la ubica en el rango de lo que se denomina el presidio mayor en su grado máximo, es decir, en el rango que va entre los 15 años y un día y los 20. En el caso anterior, en el fallo anterior, se decidió por 20, en este caso por 17, pero tiene razón que la manera de razonar es muy semejante. Aquí hay varias cosas que legalmente, creo yo, llevaron al tribunal a razonar de esta manera y que deben ser objeto de reflexión. El primero, si en casos como este es sensato que se aplique la regla del artículo 351, que obliga al tribunal a dar una pena única independiente del número de delitos de la misma especie que se haya cometido. El tribunal razonó que estos delitos eran todos de la misma especie y por lo tanto correspondía adjudicar una pena única y queda entonces en este marco máximo de 20 años. Ya, pero solo una pregunta ahí para que no se me vaya después y podamos seguir avanzando en otros planos. Bueno, ¿cree usted que eso, haber considerado en este caso una pena única y no una pena sumatoria de caso a caso, era un asunto de voluntad del tribunal o los jueces estaban prácticamente obligados a tener que aplicar este artículo, en este caso en particular, por la ley que existe? Siempre yo creo que el tribunal tiene espacio para moverse, ¿no? Pero efectivamente la norma exige que habiendo delitos de la misma especie, debe aplicarse una pena única. Nosotros postulábamos y así lo hicimos presente de que aquí podíamos entender que habían delitos de distintas especies, sobre todo considerando que habían delitos que afectaban a menores de edad y delitos que afectaban a mayores de edad. Y en ese caso el bien jurídico que se protege es distinto. Y hay un segundo tema que también favorece a los condenados en este tipo de caso, que es la irreprochable conducta anterior, que es un atenuante que se aplica, yo diría, de alguna manera muy automáticamente en este tipo de casos. Nosotros postulábamos de que eso ha meritado una reflexión de si efectivamente Martín Pradenas contaba con esa irreprochable conducta. Y esto es muy interesante, Karina, porque recientemente se acaba de promulgar la ley de delitos económicos, donde expresamente desestima, elimina, la atenuante de irreprochable conducta anterior para esos delitos. Esto, por cierto, es una discusión de carácter legislativo, pero donde debiera plantearse y discutirse si en casos como este es sensato que a una persona se le dé un atenuante de manera casi automática por no tener una condena media. O sea, en casos específicamente relacionados con abuso sexual y con violación, lo que ustedes proponen es que ojalá no se considerara este atenuante de irreprochable conducta anterior, porque en definitiva, aunque, por ejemplo, fuera un caso de abuso que fuera sentenciado con cinco años de cárcel, ya rebajaría esa pena y hay algunas personas que podrían tener que cumplir una pena remitida, una pena en libertad, por ejemplo, en un caso como ese, si es que se considera desatenuante, ¿no? Pensando en ese tipo de ejemplo. Así es. Y piense usted, además, Karina, que en este caso uno, está bien, puede decir, en el primer delito él tenía irreprochable conducta, pero luego sigue, que ocurrió en el año 2010, pero luego sigue cometiendo delitos del 2012, el 2014, el 2018, el 2019. Por la cantidad de años, además, que llevaba. Y por lo tanto uno, razonablemente, debiera decir, bueno, en los demás delitos ya no tenía irreprochable conducta. Esa es una discusión, yo creo que más bien debe darse en el ámbito legislativo, y por eso le planteo esto de que recién, y se va a publicar en los próximos días, se acaba de aprobar la ley de delitos económicos, donde expresamente se elimina esa atenuante en el caso de delitos económicos. Yo creo que eso es certeable también para otro tipo de casos. Ahora, Alejandro, usted cree que aquí, como dice el abogado Carlos Gajardo, siempre hay un margen para que el tribunal y los jueces se puedan mover. Siempre hay un margen para que se consideren ciertos artículos, pero también se considere el contexto del caso sobre el que se está fallando. ¿Usted cree que en este caso en particular el tribunal aplicó más bien la ley tal cual como estaba escrita en este artículo y se olvidó un poco del contexto en que esto se había producido, de la cantidad de casos acumulados, de la cantidad de casos que no se pudieron incluir, quizás por el silencio de las víctimas, porque sabemos que hay sospechas de que hay más víctimas y son víctimas que no se atrevieron a denunciar o que consideran que a lo mejor no creen en el sistema judicial y por eso no se sumaron? Pero no es que no existan más. ¿No se consideraron otras variables relacionadas con el caso y con toda la parte valórica que esto significa? Bueno, he aprendido en todo este proceso que las cosas valóricas, lo que no hay prueba, lo que no se puede probar, no tiene sentido y este movimiento que pueden tener los jueces para decidir también es lo que yo he propuesto en que en estos tipos de casos que son muy delicados no sea un más explícito de nuestros artículos de ley. No dejarle que el tribunal decida, sino que decida de acuerdo a la ley. Por lo tanto, anticipo que preocupado de esto es que tenemos el 351 donde tú explicabas al principio de la agrupación de los delitos que explicaba Carlos. Ya está en el Congreso ese artículo de ley para que sea modificado, sea votado. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener en poco tiempo? Que me acaba de decir ayer el cliente de la Comisión. ¿Qué es lo que se va a votar? ¿Cuál es la modificación? El presidente de la Comisión, Jorge Alessandri, me dice que ya la próxima semana debiera estarse votando de que no se permita, que los jueces no permitan considerar agrupar en un solo delito cuando son varios. En este caso debería haberse sumado la condena en cada delito. Y ahí habríamos llegado a los 41 años. Pero no podemos tampoco pedir 41 años si no tenemos ningún artículo de ley que nos obligue. Por lo tanto, no hemos preocupado, como equipo abogado, ¿cierto? De ya lleva más de dos años ese artículo y este año, y ahora hasta la próxima semana, como te digo, el presidente me informa que lo van a votar. Por lo tanto, sí estamos avanzando. Sabemos que los jueces están limitados en decidir por qué hay un rango, como tú dices, puede ser el criterio o puede que estén amarrados y no puedan dar una mayor cantidad de años o considerarse atenuante si no se especifica en la ley. Esa es nuestra postura. Nuestra postura no cabe en duda que en algún tiempo más vamos a presentar a los diputados que esto se analice, el tema del irreprochable conducta anterior y salga un complemento para que los jueces no duden en casos de delitos sexuales. Ahora, tomando la misma reflexión que hacía el abogado Carlos Gajardo, no es lo mismo sumar delitos económicos, no es lo mismo sumar delitos de falsificación de instrumento público, que sumar abusos y que sumar violaciones contra personas. Yo creo que ahí la ley se queda corta también cuando no hace diferencia respecto de casos que impactan a personas, no a bienes. Y ahí hay cierto matiz de humanidad que de repente es necesario también ejercer en la sociedad para que haya diferencia. Este es el mismo debate, o muy similar, ¿no es cierto?, a lo que se planteaba respecto de los beneficios carcelarios que tengan que recibir personas que son sentenciadas a estos delitos o a violaciones a los derechos humanos. si ese tipo de personas, ese tipo de condenados, debiera tener el mismo acceso a beneficios que tienen otros delitos. Entonces, en ese sentido, ¿cree usted, abogado también, que tiene asidero plantear que haya una mayor humanización de ciertos artículos de ley que están relacionados con delitos tan graves como este? Porque son delitos que dejan marcadas a las personas de por vida, ¿no? Sin duda, Karina. Nosotros creemos que eso es un elemento que debe considerarse en general. En el Congreso ha habido mucha recepción a los planteamientos que la familia ha impulsado por este tema. Se dictó hace poco una ley, Antonia, y hay otros artículos que también se ha pedido que se revisen para determinar su correcta aplicación. Yo creo que en esto es importante ver también lo positivo que ha tenido, ¿no? Es una desgracia tremenda para la familia, por supuesto. La familia ha tenido una gran fortaleza para luchar, para exigir, para pedir justicia, preocupada no solo del caso de Antonia, sino del caso de muchas otras víctimas que han sentido y que han visto en lo que le ha sucedido a Antonia un espacio para poder también ellas denunciar, para poder atreverse. Y en eso, claro, necesitamos un sistema en su conjunto, policía, servicio médico legal, fiscalía, poder judicial, que sea más receptivo, que no vuelva a victimizar a las víctimas. En este caso hubo un problema importante, ¿no? Con la obligación que tuvimos de repetir el juicio de que las víctimas tuvieran nuevamente que exponerse a todo lo que eso significa. Yo creo que hay espacio de mejora y creemos y tenemos la esperanza que el caso Antonia marque un antes y un después en la manera en que el sistema trata a sus víctimas, en la manera en que el sistema le crea a sus víctimas y finalmente permita, por supuesto, dar mayor justicia en cada uno de estos casos. Ahora, ¿qué tanta relevancia cree usted tuvo para este segundo juicio que haya dos víctimas que no quisieron volver a pasar por lo mismo, que no quisieron volver a prestar declaración, entiendo, para no revictimizarse? ¿Eso tiene alguna incidencia respecto de la pena que se obtuvo? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes? No, ahí, Karina, hubo, todas las víctimas que declararon en el primer juicio lo volvieron a hacer en este segundo juicio, ¿no? Hubo reticencias, pero finalmente el trabajo que hicieron las propias familias, la fiscalía, la unidad de apoyo, consiguió que cada una de las víctimas volvieran a declarar. Lo que sucedió y que en su momento fue denunciado, digamos, es que hubo algunas víctimas que por algún tipo de presiones finalmente hicieron denuncias por redes sociales y luego no las quisieron continuar en el tribunal, ¿no? Y eso tiene que ver, diría yo, con la dificultad que hemos tenido para darle a las víctimas de delitos sexuales, principalmente, pero también en otro tipo de delitos, la seguridad de que sus causas van a ser llevadas hasta el final, de que el sistema les dé confianza. Ese es un gran problema que en general tiene nuestro sistema de la falta de confianza que genera en él y yo creo que casos como este permiten ir recuperando y activa confianza ciudadana. Ahora, este tipo de principios de evitar la revictimización ya existe en los casos de niños, ¿no es cierto? Pero quizás debiera ampliarse y no se consideró en su minuto la posibilidad de ampliarlo a personas que hayan sido víctimas de delitos sexuales o de abuso, ¿no? Y que hoy día suena más razonable a la luz de este caso en particular esa necesidad, entendiendo que la ley consigna la posibilidad de que se pueda realizar un nuevo juicio y al igual que los niños, las personas adultas también se revictimizan, no hay ninguna diferencia, ¿no? En términos del trauma por el que han tenido que pasar. Sí, mira, es lo que comenta es lo que nos sucedió a nosotros, no hay vuelto, ¿no? Es una tremenda revictimización, pero afortunadamente va a depender mucho de la forma en que tú plantees el caso en que se considere esta revictimización o no y que tenga, qué espalda tienes detrás, como en el caso nuestro. Es lo que más me preocupa. Me preocupa, ¿cierto?, que aquellas personas que no tienen abogados, ¿cierto?, competentes, los fiscales y la investigación sean mínimas, ya como venía sucediendo. Por eso es la invitación a que esto se mejore. Todos tenemos la oportunidad de pedir y gritar, ¿cierto?, nuestra justicia, pero hay que considerar siempre que debe basarse en lo que está legislado, en nuestra ley. Y la ley dice ya, hace 23 o 25 años atrás, que no debe revictimizarse a las víctimas de delitos sexuales. Por lo tanto, se está aplicando, ya se está aplicando, ¿ya? No somos tan pesimistas como que nos está aplicando, ya empezó, pero queremos que esto, los periodistas principalmente, los que tengan que dar las noticias lamentables de esto, respeten, ¿cierto?, y no bajen estos delitos porque la gente ya va a sus casas. Tiene que haber una responsabilidad social de las instituciones, de todos los medios, las universidades, el Ministerio de Salud, todos tienen que hablar de lo mismo y tienen que centrarse en que estos delitos ya no los queremos y, por lo tanto, ¿qué nos falta para que esto llegue a buen puerto y puedan sancionar y las víctimas, aquellas que no tienen las posibilidades de hacer lo que nosotros hicimos? ¿Qué tenemos que lograr como sociedad para que ellas sean escuchadas? Eso es lo que más me preocupa. Me preocupa de que esto haya sido una piedra, ¿cierto?, una punta de lanza de todo el proceso, pero somos todos los que tenemos que lograr de que aquellos se suban a este logro, ¿cierto?, aquellas víctimas que nunca fueron escuchadas o que no tienen ninguna posibilidad de escucharlas. Y esto es una responsabilidad del sistema. Y para terminar, ¿cierto, Karina?, te felicito porque tiene muy claro el punto de que las víctimas son seres humanos y no son objetos. Por lo tanto, existe, como te digo yo, una necesidad de cambiar ese artículo de ley como el de la irreforçable conducta anterior, que no sea un atenuante. Por ejemplo, y eso somos nosotros. Si a nosotros nos tocó vivir eso, nosotros vamos a hacer algo para que esto se modifique. Y cada abogado y cada juez y todo a quien se le ocurra que esto debe modificarse para que en 10 años más no tengamos esta desgracia, por supuesto, bienvenida. No es solamente una persona, una familia. Somos todos. Es el compromiso que debemos asumir. Todos. Para cambiar y erradicar la violencia a la mujer en este país. Es, absolutamente, comparto absolutamente sus palabras, sobre todo considerando las necesidades que han ido apareciendo en el camino. En nuestro país hace rato se empezó a legislar para poder proteger a las mujeres en contra de la violencia, pero sin duda que han ido apareciendo nuevos tipos penales, nuevas relaciones de las cuales hacerse cargo, nuevos tipos de delitos que lamentablemente se están cometiendo. Así que, sin duda, es un tremendo desafío el que tenemos por delante y también este caso, como decíamos al principio, marca un precedente, marca una jurisprudencia en el sentido de hacer justicia por casos donde una persona pudo haber influenciado a una víctima a ciertas actitudes, ciertas conductas como ha sido el caso de Antonia también. Les queremos agradecer a ambos por haber conversado con nosotros y, por supuesto, seguimos muy pendientes de este tema en general y respecto del avance que se va, ojalá se logre en el Congreso la modificación del artículo 351 que era el que estábamos conversando respecto de la unificación de los delitos de este tipo. Que estén muy bien, muchas gracias, abogado, y gracias, Alejandro Barra también. Gracias, Carlos Gajardo. Gracias, querida, por mi invitación. Chau, chau. Sí, estamos también a este...